¡Bien pegador, eh! La putada es la tierrina que tiene allá abajo, eh. ¡Bien pegador, eh! ¡Bien pegador, eh! ¡Bien pegador, eh! ¡Bien pegador, eh! Sergio Casero también Puede ser Aquí ya me pido menos Bueno, ya vení el tío recién El rojo suele venir el otro aquí ¿Qué ha pasado? ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¿Qué va? ¿Qué va roto? ¿Antonio? ¡Vamos! 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 ¿Vamos! Ese es el... ¡Es que ese cacho se los ha enchufado! ¿Qué es eso? Ya está lebrancado, la mano. ¡Ahhh! ¿Qué huele Kevin está grabando aquí? ¡Ahhh! 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 ¿Qué ha pasado? Mira aquí yo tolado. ¿Qué ha pasado? Queden tres puntitos, puntitos. ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!